Las 14.45 horas del 17 de noviembre se abre la reunión. Con el objeto de verificar la existencia del coro solicito al diputado secretario y siglo a pasar lista de asistencia. Mucho gusto, Presidente. Con instrucciones del mismo proceso de pasar la lista de asistencia. Y... En el momento, el diputado Gustavo de la Ruta. Presente. La diputada Abraham Jaramés tiene clasificante de la decisión. ¿Diputada Netechoa? Sí. Diputado Juan Hernández también clasificante. Y diputado Abraham Jaramés. Son tres de los cinco miembros presentes. Hay cúrrum. Gracias, diputado. Una vez delificó el cúrrum legal, se ha iniciado la reunión de la Constitución de los Humanos del 19 de septiembre. Del día... No, del día... A mí se les pasó. Hoy es el 7 de noviembre. Instalados en la Sala Morelos, se ubicaron en el egipcio del Poder Legislativo, por lo que todos los acuerdos que en ellas se tomen tendrán plena validez. A continuación, me permito poner a consideración el siguiente orden del día. Pase de lista de asistencia y verificación del cúrrum. Lectura y aprobación en su caso del orden del día. Lectura y aprobación en su caso del acta de la reunión anterior. Organización de un conversatorio sobre la sentencia del campo del gobernero en su décimo aniversario. Presentación de la siguiente iniciativa tornada a comisión. Asunto 10-39. Que es iniciativa con carácter de punto de acuerdo. A efecto de hacer un llamado respetuoso a los hacha y alzamientos del Estado de Chihuahua. A fin de que analicen a profundidad el decreto LXBI-RFCNT-0354-2019-12-Hurmano-PO. Y de considerar lo necesario rechacen esta reforma constitucional en nada de evitar controversias constitucionales futuras. Iniciativa. El diputado Omar Bazán. Asuntos generales, clausura y término de la reunión. Una vez leído lo anterior, solicito al diputado secretario que se sirva someter a consideración de los integrantes de la comisión el orden del día e informe de la presidencia del diputado de la misma. Permiso presidente, quienes estén por la afirmativa respecto al contenido de esto, vamos a dar la mano. Gracias. Tres. Por lo tanto, todos a favor, fuenos presentes. Tres, por supuesto. Gracias, diputado secretario. Se aprueba el orden del día. En relación al tercer punto del orden del día, solicito al diputado secretario que se sirva someter a consideración de los integrantes de la comisión el acta de la reunión anterior, misma que previamente fue hecha a su conocimiento de todos los miembros de la comisión y se encuentra a disposición en esta reunión. Quienes estén por la afirmativa respecto al contenido del acta de la reunión anterior, por favor, den expresar su voto levantando la mano. Tengo gracias. Tres de los presentes. Se aprueba el acta de la reunión anterior, por lo que me voy a permitir circularlo para su firma. Para continuar con el desarrollo del orden del día, en cuanto al punto número 4, organización del conversatorio sobre la sentencia del campo del buronero, o sobre su décimo aniversario, se expone el tema en cuestión. ¿Tiene usted dudas? No, no, no. Bueno, pues es el tema por el que estamos aquí reunidos. Ya estuve platicando un poco con Isamar, referente a lo que comentaban que es para promover esta sentencia que cumple su décimo aniversario el 16 de noviembre de este año. Me acompaña la licenciada María, nuestro enlace con Relaciones Públicas, para ponernos de acuerdo en lo que vamos a estar trabajando. Nosotros hicimos la propuesta y es que sería realizar una reflexión y análisis a 10 años de haberse dictado la sentencia del campo del buronero. La importancia de esta sentencia en el Estado y en el país ha sido muy importante. Sentó algunas tesis que han sido muy importantes para la defensa de los derechos humanos. Y en la ciudad de Chihuahua no ha habido un conocimiento muy profundo de la misma. Entonces hay un grupo amplio de abogados y de estudiosos que pudieran participar y aportar muchos elementos para que se vayan conociendo con mayor profundidad el impacto de la misma. El evento tendría la participación entre cuatro y tres entrevistadores, un moderador, y la participación del público en general con una ronda de preguntas y respuestas. Hemos estado hablando con algunos abogados y habría una especie de asistencia garantizada de cerca de unos 30 profesionistas, más los que en función del simple eficaz trabajo de la licenciada Quintana pudiera ampliarse. Así que podamos tener un buen conversatorio de unas 50 personas y una buena reflexión sobre qué significó esa sentencia y qué sigue significando ahorita. Entonces, esta es la propuesta que se hace. Ya la fecha tentativa se armaría, nosotros establecemos como fecha tentativa el miércoles 20 de noviembre, posiblemente en la tarde, que es cuando están desocupadas las personas que tienen interés en esto, y aquí en algunos de los salones del gobierno. ¿Cuál es la fecha tentativa? ¿Tienes más para? Porque en la mañana algunos van a... Sí, 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 desfile y además este... Entonces, miércoles en la tarde, que en Cricio, pues haya estado en un evento que se debe hablar, ya recordaremos esto. Entonces, en principio, esta es la propuesta, hacer un conversatorio con esa fecha. Este, nosotros, invitar entre cuatro y tres expositores. El licenciado Franco estaría en comunicación con usted para plantearle a quien propondríamos, que son personas conocedoras. Esta una de ellas es la licenciada Rosy Jurado. Profesora, aquí está, sí. Sí, 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 y ella tuvo conocimiento del caso, de los casos. Sí. Ella participó en el juicio. Participó en el juicio. Como representante del gobierno mexicano, como juez Sado, ¿pueden pasar a la... Sí, digamos, pediría que, pues, damos a qué, siete, a trece días, que pudiéramos conocer las encuestas que nos están ahí en parte de los... Ya no más. ...de los que se muestran, o cuando lo tengas. Sí, y también este, o también si tú puedes, porque hay alguien... Sí, para... Sí, inmediatamente. ...de los que se ven. en este caso se tomaría como un acuerdo de la comisión llevar a cabo este conversatorio entonces pues pasemos a votar entonces por la propuesta que es el presidente del conversatorio para la resolución del campo de gobernador de llevarse a cabo este respeto en el próximo miércoles 20 de noviembre por la tarde quienes estén por la afirmativa tres de los tres que acudimos por unanimidad que va a aprobar continuando con el quinto punto del orden del día se somete a su análisis la siguiente iniciativa asunto 10.39 iniciativa con carácter de punto de acuerdo a efecto de hacer un respetuoso llamado a los H Ayuntamientos de la Ciudad de Chihuahua a fin de que analicen a profundidad el decreto LXBIRFCNT 0354-2019 2 Romano PO y de considerar lo necesario rechacen esta reforma constitucional en aras de evitar controversias constitucionales futuras la iniciativa fue presentada el 19 de julio se tornó a la comisión el 26 de julio como este decreto es en cuanto a la reforma constitucional que se presentó entre otras cosas que mencionaba el libro de desarrollo de la personalidad entonces ahorita lo que estábamos comentando ya bien si ustedes quieren entrar al análisis del asunto en sí lo que presenta el diputado Bazán es una exposición para que los ayuntamientos reflexionen en cuanto a su votación de este decreto pero pues como es de nuestro conocimiento este decreto ya fue votado por los ayuntamientos entonces pues ya quedaría ¿Tiene materia? ¿Comisión? ¿Tiene materia? y contestar pues que ya está sin ¿Tiene materia? Sí Entonces Pero si no tiene materia pues ya no lo votamos ¿Qué? La propuesta del secretario del diputado Álvaro Monge se propone que declaremos que ha quedado sin materia el presente asunto y le solicito al secretario del estado que someta a votación esta propuesta que se echa por él Señor presidente quienes estén por dejar su materia votando de manera formativa la iniciativa del diputado Bazán respecto del decreto que ya se ha previamente leído es que se mete la mano presentativa Gracias Tres de los asistentes Tres asistentes Entonces ¿Qué es el siguiente? Entonces instruyo a la a la secretaria técnica que redacte el instante Pasando al último punto de su hogar solicito a la diputada secretaria perdón al diputado secretario pregunte a los integrantes de la comisión si tienen algún asunto general que tratar ¿Algún asunto? ¿Algún asunto? ¿Algún asunto general? No, no se lo hagan tampoco No hay No habiendo más asuntos que tratar y siendo las 14 horas con 50 minutos se se levanta la presente reunión ¿Algún asunto? ¿Algún asunto?